De visita en Concepción, el ministro de Justicia Luis Cordero confirmó la decisión del gobierno de mantener el penal de Puntapeuco como cárcel exclusiva para uniformados condenados por violación de derechos humanos. El secretario de Estado indicó que la actual política carcelaria no aconseja el cierre de recintos y menos subrayó cuando existe una sobrepoblación respecto de las plazas disponibles actualmente en el país. Lo que adicionalmente nosotros hemos advertido es, dado el aumento significativo que ha tenido la población penitenciaria en los últimos 16 meses, el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún centro penitenciario, sino que por el contrario, optimizar todos sus centros penitenciarios. Consultado por Vío Vío, ¿por qué el Ejecutivo dejó abierto el debate sobre el cierre de Puntapeuco a pesar de conocer la situación carcelaria de hace un año al menos? El ministro Cordero fue categórico y señaló que como ministerio la postura ha sido siempre la misma. Yo desde el inicio, desde que comenzó esta interrogante, nosotros en el Ministerio de Justicia hemos dicho exactamente lo mismo. El ministro de Justicia fue uno de los cuatro personeros de gobierno que llegó a la Intercomuna este viernes, acompañado de la vocera Camila Vallejo, la ministra de Obras Públicas Jessica Flores y el de Agricultura Esteban Valenzuela.